vamos a grabar esto vamos a hacer una ron con quién what hostia verdad la el april full porque hemos una ninguna activa verdad el april full madre mía a veces ya no doctor éste nada y éste nada de nada a ver el doctor éste qué cojones es un doctor no es el equipo el equipo este equipo entonces qué ha pasado qué ha pasado aquí está por ello qué raro es esto pues nada tío nos vemos mañana si quieres necesito bombas tío un montón de bombas joder tenemos aquí llave supongo que será por el april full pero es raro es raro de cojones mira las bombas de esta qué 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 esto yo qué 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 Vale Mira Qué mal Perfecto Al final me muero Esto es bueno, tío Pese a ver, no tengo vida Oh, corazón Vale, perfecto Vamos a hacer algo así entonces Let's go La caja de cos Vale, vengamos a cogerla a ver que sale Tears up Bien Guay Aquí había otra, verdad, sí Joder, no me gusta nada eso Pero bueno Vale, de acuerdo Perfecto No está mal tampoco Vamos, va No está mal No está mal No está mal Esto lo absorbemos porque es un mojón Hay una roca marcada aquí A ver si sale bomba por alguna parte Eso es interesante también Yo supongo que eso que pasa Esto es por el April Full Day Este de los cojones No Digo yo, vamos, no sé Vale, vamos a llenar el vacío Por si acaso Por si acaso Por si acaso Puede entrar aquí a ver que hay Joder, me falta una Tío Para Qué rabia Ay, el boss El boss cuenta como una Vale, ya está No me acordaba Let's go Vale, este es fácil Vale Vale, vale No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Vamos, mira que hay allá arriba, ¿sabes? Vale, que lo pienso Dios, quiero monedas Quiero esto A ver, que hay allá aquí arriba Que no puedo coger por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Vaya mazón, cojón Este es un corazón azul, ¿no? Sí Vale Hay un montón de fuegos por ahí Igual alguno me da Pero sacar esa moneda va a ser complicado Complicado, complicado Complicado No, vamos a ir de aquí Ya está Total Si no se puede, no se puede Ya está Una de cinco Ya está Una de cinco ya está ¿Sabes? Vale, que se la va a hacer Tenemos un montón de vidas Pero un montón Cuidado Que me ha dado un corazón Sí Vale Hay una Una batería ahí Que nos viene bien también Que nos viene bien Todavía no Vale Vale Vale, un poquito más de vida Vale Vale Sí No es que sea bueno Pero a suma ¿Sabes? Mmm, qué bien Voy a coger los dos Este me gusta Pero me llevo el vacío mejor Ahora voy a absorber Total Es gratis, ¿sabes? Vale Vale Vale, ahora sí Podemos hacer el boss Tranquilamente Vale La batería está arriba De todo Vamos por allá Y hacemos el boss He perdido bastante vida ahí Pero bueno Yo creo que merece la pena No Joder Joder Rebota hacia abajo El manu en 7 Vale Vale Un poquito más de velocidad Igual tendría que haber absorbido Pero yo creo que no ¿No? Porque velocidad siempre está bien Lleva un poquillo más A ver qué hay aquí Vale Joder Joder Me lo comí Vale Vamos que por aquí arriba mismo Mira Tenemos ahí otra batería Que nos viene bien Queda un poco igual eso A ver A ver ¿Qué es esto? Oh La rustica Que me gusta bastante La rustica Joder Aquí voy a girar ya la vida Perfecto Rotten baby Bastante bueno también Stars Vale La habitación más rara Creo que no me ha sido nunca En la vida Creo que es la primera vez Que la veo esa Vale Vale A ver otros otros telepils Bueno no ha estado malo a ver No ha estado en nada mal ¿Y tú quién eres? Mal Ay son dos eh Nunca me voy a decir Tampoco esto eh Dos voces así Como esta Qué raro Qué rarito Eh Esto da un trinque No lo voy a absorber tío Y voy a coger una batería Que hay aquí Eh Uff Es que está ahí tío La otra está allá abajo Vamos a coger la otra Por si acaso O sea Nunca se sabe La intención secreta Puede estar Aquí arriba No Aquí no está No sé No sé dónde puede estar Por ahí Por ahí No sé No sé No sé Esa es la llave ¿Verdad? Qué rápido Esta es interesante Vamos a coger Vale Hay que buscar tienda también Para que lo piense Para que haya marcado eso Pero ahí no hay nada ¿No? No No Yo que sepamos Yo ya estaba flipando Digo Lo mismo Puede haber Ahí también Puede haber algo ¿Sabes? Ya sé yo No La teraraña No No hay nada Vamos a hacer el boss Vamos Vale 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 Alejalo Buenísimo Alejalo Vale Te asorbo tío Para mí No vale para nada Pero bueno Lo asorbo de todas maneras Una cacota negra ¿Y aquí qué tenemos? ¿Donamos? Tampoco hace falta Donar Pues vamos al siguiente piso Yo ¿Qué tiene sueño? Pues vete a dormir ¿Quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? Dime Esa es una mierda ¿Quién te lo impide? Esto ¿De qué va? Vale Vale Habría que buscar La tienda también Un arcade Vale Cáncer No tengo la de las dos trincas ¿Verdad? No Ya Tira de tir Diréis ¿Sabes? Joder Me mola bastante Eso Pero Podríamos hacer algo Pero es que no se lo veía La tienda Que me gustaría ver La tienda Pero con esto Podemos absorber Cuatro objetos Joder Vaya dilemas ¿Verdad? Hay que hacer esto Aquí está la secreta Aquí está la tienda Que la tienda Debería ser tienda Caos 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 Venga me lo voy a llevar Caos total Ya Temperance Y débil Va a llevar El pavo este La llave La vida Y a donar Un poquillo Un poquillo Un poquillo Son dos monedas ¿Sabes? Joder Pues ya está Vamos a hacer aquí Esto de aquí Joder Al final Me he comido una cosa Para otra En serio Pacho Vamos a coger Por Por aquí va Que bien Me gusta esto Me falta un objeto De guppy Me falta un objeto De guppy De guppy De guppy Por ahí aluminum Con esto lo limpiamos rápido Bueno, eso es rápido Uy, la cagota Ahora es cuando sale cosa buena ya A ver si sale vida ¿Y eso por qué no debes dormir? ¿Quién te dice que no puedes dormir? ¿O quién te dice que no debes dormir? ¿Y qué cojones es ese? O esa, no sé Oh, mi corazón Bueno, ya te ¿Has yo, Wog? Mierda, no sé por qué le da ya es ¿Por qué le he dado a eso? No lo sé Ya, Wog Vamos a cargar en que sea esto una vez Hostia, el Wog es nuevo Pues saludalo de mi parte O saludala No sé quién es Vale, menos mal que ha tenido bastante daño No Absorbemos Absorbemos, absorbemos, absorbemos Yo también estoy cansado He dormido fatal He dormido mal Agabas No 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 ¡Suscríbete! 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 Técuramos bien. Tienso por vete, pero del malo. Creo que a esta ruina me iré a sobar un poco, me parece. Me voy a tomar eso en ya la 1 y media. Tampoco que son la tía de la noche, ¿verdad? Bien. No me tendría que haber quitado eso, la verdad. Pero bueno. Así es el juego. Venga, quítame más. Joder, macho. Dios, qué frigo, tío. Las lágrimas estas son lo peor. ¿No va a tirar a los tornados? Pues no. Qué raro. Vamos. No sé por qué he hecho esto, la verdad. Tampoco es que me valga de nada, ni para nada, ni nada de nada. No sé. Hostia, es Bibi del Final Fantasy IX. Mira, es Bibi. Le damos a Bibi. Me encanta Bibi. No. 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 Ahora que lo pienso, tengo ganas de jugar un juego de rol, tío. Empecé cual tengo. Tengo Final Fantasy X. Pila los Eternity. No. No he jugado, ¿no? Esto es mierda. Hostia. Pero yo me refería... Oh, mierda. Arror pro. Arror japonés. Ay, sí que lo tengo. Es verdad. Si lo regalaron en Twitch. Sí que lo tengo. ¿Cómo que no lo tengo? Claro que lo tengo, tío. Pero nunca hubo un juego de ese tipo, ¿sabes? O sea, eso puede ser bastante deprimente. Respirado Eternity. Ese lo dieron con Twitch Prime. Hace no sé cuánto tiempo. Ay, Dios. Lo estricó polvísimo, tío. Uy, ¿esto qué es? Uy, estoy. ¿Tú qué eres? Adicte. Bien, me he metido aquí sin querer. No quiero entrar aquí. Hostia, llevo una vela. Tengo una puta vela detrás mía. Mira la vela. Es la vela de la vella y la bestia. Oh, dos corazones. Joder. Tengo muy poca vida, ¿eh? Como que salga cierta habitación lo voy a pasar bastante mal. ¿Tú qué eres? Retrovisión. Perfecto para partirme los ojos hasta ahora. Justo lo que necesitaba, ¿sabes? Que me partan los ojos. Joder. Tengo muy poca vida, ¿sabes? Hostia, puto. Terepis. Oh, y un corazoncito. Gracias. ¡De hanged man! Ah, vaya uno de Hangar más Igual nos hace falta para algún boss O yo que sé No sé A ver qué por aquí Dagaz Pues hombre Bueno, The Gas Que tampoco tengo Vida, como para estar ahí haciendo el tonto Vale, esta habitación Es una putada Bastante aún Bastante putada Hostia Hangar man, tío Que tiene el puto creep del suelo No me acuerdo que están detirados en creep también, tío Hacen de todos los cabrones Qué asco de enemigos Hijos de puta Te hacen de todo He perdido dos de vida ahí, me parece Muy bien Es verdad, tengo lo de absorber, tío Voy a absorberte a ti Te absorbo Saltar Como mola saltar A ver Por aquí arriba mismo Ya que sé, tío Ya que sé Buah Qué bonita esta habitación ¿Dónde está? Aquí Y un Vale, el boss está aquí Vamos a matarlo O a intentarlo por lo menos Y ya después pues intentamos los demás Hola, señor The Lamb ¿Qué tal está usted? O señor Lamb Para los amigos Yo que sé Vamos, con tantas veces que nos hemos visto Ya algo amigos Sí que seremos, ¿no? Pero no me caen muy bien, ¿no? Me quieren matar Oye Oye Joder Para un poco, ¿no? Me cago Dios ¿Qué es eso? El cabezazo se mortífero Muy bien Victory up No, gracias Bueno El objetivo está hecho Vamos a mirar si sacamos algo más O me muero en el intento Aunque tenemos Judas Creo Tengo un corazón negro ahí Y no lo cogía ¿Dónde está? Estaba debajo del corazón En rojo O sea Todo guapo ahí Me cago en la puta Hostia Pedazos de bomba, colega ¿Dónde te la has sacado? Vale Un fantasma Y un esqueleto Ay, mira Aquí hay algo Que absorbo también Yo te absorbo Ahora lo que tenemos aquí 22 de daño, ¿eh? Bonito ese daño Por lo menos es bonito Bonito Todo me parece bonito Dios Estoy fatal Estoy muertito Estoy todo muertito Retrovision Otra vez, tío Ah, ya hemos terminado Ah, si ya hemos terminado Si ya hemos terminado Tío Pues nada Ya hemos terminado Bueno, no está mal tampoco Bien, no Pero mal tampoco No he desbloqueado nada ¿Sabes? Esto es una ruin No he desbloqueado nada Y esto porque está tan raro Mira Está todo se lo ha perdido esto Se la pone a pre full day Te vamos a hacerla La diaria Mira, un ahorcado La diaria A ver Te queda la diaria En el april full day Vale Fribante O sea Con el keeper Hasta Hasta me gasta tanza ¿Verdad? Todo guapo Vaya chiste Más bueno Vaya chistaco Más bueno Pero tenemos Ah, y tenemos eso Por la rosa que he cogido Antes Que salimos con unos objetos De más En la siguiente run No porque Esto sea Bueno Ni mucho menos Vale No voy a jugar más Este Eh Quiero Sí, quiero quitar la diaria Sí, gracias A ver